Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón y estamos en un nuevo vídeo de Banisez. Estamos aquí en nuestra villa de Ekel, que justo estaban terminando esta vivienda de aquí. Quería ver cómo me la terminaban. Inquilinos, inventario, vale, pueden guardar cosas. Brewer House, la he puesto por estética simplemente porque me gustaba y me apetecía meterla dentro de la ciudad. Mirad cómo queda la chimenea de eso. La reserva de comida es baja, lo sé, lo sé, lo sé. Y estamos en invierno y queda todo el invierno y toda la primavera. Y está la reserva de comida baja. Que está dándole yo vueltas, que a lo mejor otra cosa que los campos no furulen todo lo bien que me gustaría es que tenemos la escuela siempre llena. Y son solo 20 estudiantes. Así que a lo mejor habría que poner otra escuela. Tenemos muchos niños, son 80 niños. Una escuela a lo mejor por aquí, tenemos más escuelas varias. De estas a lo mejor alguna de piedra, por ejemplo, a ver, por aquí, ¿qué hay? Esto es una iglesia, eso es para recar. Aquí. Tenemos la Villa School, que es como muy rural. No, esa no me gusta por aquí. Esta que es la que ya tiene en el juego. La Mini School, que es un cacharro por ahí. Esta que ya hemos dicho. A ver esta. Rotar, rotar, rotar. Bueno, puede quedar curiosa aquí también dentro de esta ciudad. A ver esta otra. ¡Oh! Con Small Town, Nordic School y Sacred Wall. No, una mesa de sacrilegios. No, en todo caso sería poner esta, pero es que no me gusta con el estilo. Y la alternativa sería, yo creo que, esta de aquí. Esta de aquí, una medieval school, una escuela medieval, que vaya dentro de aquí, de toda esta zona. Que yo creo que la medieval school tendría que ir también mirando hacia. Debiese de ir mirando hacia, hacia esta calle principal, creo yo. 48 de madera, 24 de piedra, no la podemos permitir. Y va a aceptar mucho más estudiantes. Ponemos otro profesor o dos profesores más. Venga, la escuela se viene ahí. Y aparte, aparte de la escuela, quería terminar de cerrar estos muros de una santa vez. Terminar con estos muros, por lo menos hasta este esquinazo. Que el que del esquinazo esté completamente cerrado. Y así la gente utilice la puerta y no vayan todos atravesando por todo el medio. Estos muros estaban aquí, aquí. Y puede ser este, a ver. No, este de aquí es. Sería este de aquí, mirad, cuatro, pum, del tirón. Pues cuatro aquí. Cuatro aquí. Cuatro más aquí. Cuatro más ahí. Voy a rotar esto. Y tienen que ir otros cuatro aquí. Vale, aquí entran otros cuatro. Antes de hacer esquina, lo mejor que sean tres. Tres por aquí. Y ahora hay que mirar a ver cómo hacerlo en esquina. ¿Rotar? No, rotar. A ver que vea yo. Con el nombre me lo tapa el cómo queda. Pero sí, el esquinazo sería este, vale. Pues sería por aquí, por aquí. Justamente hasta el ras de las casas. Ese sería el punto. Y luego muro normal, en plan de rotamos aquí y aquí. Rotamos aquí y aquí. Y este lo he puesto al revés. Entonces. Vale, quitar estructura. Volvemos otra vez aquí. Volvemos otra vez aquí. Volvemos otra vez aquí. Volvemos otra vez aquí. Y sería así entonces. También lo he vuelto a poner mal. Bueno, pues entonces. Antes de que me empiecen a hacer nada. A ver. Aquí. Aquí. Y aquí. El que hace esquina. Rotar, rotar. Es que yo creo que es así. No, pues así no es. Sería así entonces. Vale. Es como yo creo, pues. 360 grados. No. 180 grados más. Ahí está. Volvemos. Venga. A la octava va la vencida, eh. Esta de aquí. El que hace esquina. Yo creo que tiene que ir así. Pues entonces es así. Bueno. No acierto ni para Dios, eh. ¿Cuánto rato voy a estar con esto? Por favor. Por favor. Que solo quiero poner el esquinazo. Ese Virgen Santa. Lo que me está costando. La Virgen. Digo, lo pongo así. El primero que salga. Vale. El primero que sale es hacia el lado izquierdo. Voy a borrar. Y le voy a dar solo un movimiento. Vale. Volvemos. Otro intento. Es que así va a tener que salir por cojones. Por cojones morenos. Entonces, si una no. Rotamos una sola vez. Vale. Y se va para otro lado. Borrar. No, 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 no. Cancelar. Vale. Casi quito esa casa, tú. A ver. Aquí este, pues. Rotamos una, dos, tres veces. Se me pone como la primera. Sabéis quién se está empezando a encabronar, ¿verdad? Se está empezando a encabronar aquí el cabezón. Es que no veo exactamente. Pero el pico tendría que quedar así. A ver. ¿No? Y el sitio tendría que ser este. Pues lo voy a dejar así de momento. No, no. No, es que el suelo me dice que eso no va así. Entonces lo tengo que quitar. Lo tengo que quitar. Lo tengo que quitar. Venga, voy a hacer un último intento porque ¿qué llevamos aquí? Cinco minutos solamente para esta mierda, mientras no van haciendo ninguna otra cosa. Vámonos. Por fin. Por fin. Yo creo que el juego me ha oído en plan de, uh, que lo va a dejar. Espérate, que lo va a dejar. Vale. Y este sí que tiene que ir aquí. Así. Vale. Y ahora ya hace la forma de cierre. Por fin. Vale. Pues todo esto va a quedar ya cerrado. ¿Cómo que hay gente sin casa? Ah. Esta casa de aquí. Ahora vuelve. A ver. ¿Te metes en esta casa otra vez? Métete aquí. Inquilinos. Venga. Métete. ¿A qué esperas? Pues nada. Ahora ya tiene inquilinos. Vale, 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 vale. ¿Quién ha muerto? Por una roca. Uh. Bueno, pero tenemos un montón de labores. Así que ya se pondrán los labores. Entonces van a entrar por aquí y van a entrar por aquí solamente. Eso van a ser los dos sitios de entrada. Bueno. Habrá que tirar más para allá este muro para luego cerrarlo con ese otro y todas esas mandangas. Pero sí. De momento van entrando por donde quieren. Van haciendo lo que quieren. Y habría que ir cerrando ya esta zona. Habría que ir dándole un final a esta zona. Poner aquí. Tenemos mucha madera. Poner aquí una valla de madera. Hasta el final. Cerrando todo esto de aquí. Hasta, como dije, hasta el este. Desde aquí. Desde esta casa. A lo mejor desde la ventana de la casa y luego poner por delante casas. Habría que poner una valla. Que no sé cuál poner. Una de estas que estábamos poniendo ya antes. Pues que es blanca. ¿No hay ningún otro modelo que no sea el blanco? No. Y a ver qué otros modelos tenemos por aquí. Esta. Esta es la de la multicolor. Pasando. Y... ¿Qué más hay? No. 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 Busco estas cosas. Busco muros. Vaya. Vaya. Alguna valla que no sea así de... De piedra. Una madera y una de piedra. Por ir variando un poquillo todo. Oye. Pues por ir cambiando. O esta blanca entera. O esta que es como más larga. Va ocupando dos esquinazos. Pero es que en blanco tú. En el color oscuro sí. En el color oscuro sí la veo. Pues ya está. Decidido. Esta larga. En el color oscuro. Rotamos. Y hacia afuera. No. Hacia adentro. Y esto tiene que cerrar desde aquí. Ahí no me va a dejar por un huequetito. Pero bueno. Esto. Cambiamos el color todo el rato. Es lo único. Una a una va a tocar ir cambiando todo el rato el color. Pero nada. Me puedo acostumbrar. Paciencia y ya está. Ahí. Ahí. Seguimos. Aquí no. Pues tiene que ir aquí. Aquí. Ahí. Ahora. Así. Venga, vamos. Que lo hago. En oscuro todo. Oscurito. Ahí estamos. Voy a tardar un ratito con esta bobada. Es que parece una bobada. Pero es que te pones. Y tienes que llegar hasta el final de todos los campos. Terminar aquí toda esta verja. Ponerle todo el color. Que no te equivoques si pongas una sin querer una blanca. Que no se extrañe que alguna más haya ocurrido. Ya. Pero espero que no. Así. Y esto aquí tiene que terminar en córner. Aquí sería entonces solo una. No. Es esta. Es solo uno de ancho. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y la de la esquina dónde está? Esta de aquí. En un color oscuro. Así alto. Y queda a uno y dos. Va a quedar aquí. Va a acabar ahí si no me equivoco. Vale. Primero me pongan toda esa valla. Toda esta valla de aquí. Que va a ir hasta el final. Y por aquí no va a ir unido por caminos. Es una valla que va a cerrar todo esto. Los que quieran venir a entrar por aquí. Tienen que rodearme todo esto de aquí. ¿Por qué? Por mi wow more. No es porque puedo. Porque puedo y he decidido que lo ganas. O se vienen por aquí. Se vienen por acá. Y se bajan por allá. Y me van cerrando todo esto. Mirad que bien. Mirad que buena pinta va cogiendo. Me diréis que no va cogiendo muy buena pinta todo esto. Mirad aquí los constructores. Que teníamos 20 constructores lo menos. Cómo van levantando aquí toda esta verja. Ahí todos. Así trabajaban. Así y así. Ya sabiendo cuál es. Ya tenemos verja. Vale. Ya me están con todo esto. Estamos en inicios de primavera. Mensaje. ¿Quién se ha muerto? Ah. Durante el parto. Un labore. Ya lo siento. Pero es lo que hay. Y delante de esta verja sí que vamos a ir podiendo poner casas en este lado. Podemos ir poniendo casas varias. Por ejemplo. Como esta que tenemos aquí de paja. Le vamos a poner aquí el modelo este triple que ya hemos puesto otras veces. Por ejemplo. Aquí pegado al camino. Tiene que ser. Esta por aquí. La central. También de paja. Por ahí. Y la del otro lado. De paja. Por allá. Y quedaría eso cerrado. Con otra casa más aquí en esta zona. Luego aquí le plantamos otra distinta. Yo que sé. Que hay por aquí no. Estas. Para esta zona no. Este tipo de casas. A lo mejor esta de paja. La de farm tampoco. La de que ya tienen el resto. No. Hay que ir variando un poquillo. No. Una tienda de campaña. Claro esta que no. Una de estas es que no concuerda. Es que habría que poner en todo caso esta chiquinina. Esta chiquinina así de paja que ya hemos puesto antes. Más junta por ejemplo aquí. Poner un lado. Con el este de paja. Y el otro lado. Y queda como una más pequeña en vez de quedar triple. Y por aquí detrás podemos poner otro tinichuper perfectamente como hemos puesto para ahí uno. O un almacén. Un almacén puede estar muy interesante aquí detrás. Un almacén para tener recursos aquí. Un almacén de recursos generales. Así aquí detrás. De 3x4. De 2x4. Justamente detrás del tamaño de la casa. Para que me puedan guardar ahí un poquito de madera. Un poquito de piedra. Un poquito de algo. Un poquito de poquito. Un poquito de poquito. Me lo habían guardado. Mirad ya me están poniendo todo eso. Si es que cuando quieren. Cuando se ponen. Van a toda leche. Para que luego no se me ponen con otras cosas. Ojo que estoy viendo yo. Que estos. El Stone and Salt Mine. Abarca toda esta zona. Supuestamente tiene que haber piedras para que funcione o algo así. O como. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Por cierto. 75% como está esta de aquí. Al 4%. Si esta ya casi acaba. Esta ya casi acaba. Le quedan ahí menos. Vamos a ver. Tenemos muchos más campos de cultivo. Por cierto. Oh mirad. Tenemos aquí más trabajo. Bien. Esto es lo que yo quería. Pues. Tú. Uno más para esto. Y para este es. General Goods. Pues. Uno más para acá. Podemos ponerle incluso dos trabajadores. Pero con uno me conformo por ahora. Vale. Ya puse aquí. Ya me he salido para poner lo de la nuez. Así que he puesto la nuez. Ya tenemos aquí los cerdos. Así que ahora empezar a que críen. Luego en un futuro habría que seguir vallando todo esto. Por ejemplo. Ahora que tenemos bastante madera. Podríamos hacerlo vallar. Hola. Todos los árboles que hay aquí ahora. Todos los árboles que han salido aquí ahora. Pues todos estos árboles son para talarlos. Ya os lo digo. Habría que seguir poniendo la valla hasta el final. Cerrar por aquí. Y cerrar por aquí abajo hasta aquí. Para que quede como queda aquí en esta casa de aquí. Y que vaya por aquí. Pues hasta este camino justamente. Esta era la de colorines. La de colorinchis. A ver la de colorinchis. ¿Dónde estás? Eras tú ¿verdad? Comerciante. Pues a ver comerciante. Dame un segundo. Que quiero ver la de colorinchis. Era esta. A ver. Sí que iba cambiando múltiples colores. ¿Puedo poner aquí una? Pero no es esa la que busco. La que busco es. Esta. Pero que queda. Mirad. Esta no queda a pie del camino. Y si la has roto tampoco queda central. ¿Y esta otra? Esta es la que busco. También cambia de colorinchis ¿verdad? Sí. Pues iría por aquí una. Por aquí otra. Por aquí otra. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Bueno. Se van repitiendo así los colores un par de veces esta vez. ¿Cómo más oscuros todos estos colores? A lo mejor no es la misma. Es solamente parecida a la que ya teníamos puesta. Ahora mira a ver cómo se ve la otra. Porque se va poniendo como dedos en dos. 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 No bueno. Ahora parece que va variando. Pues tendría que ir por aquí todo este camino. Y este camino hay que agrandarlo más. Todo esto ya está. Por aquí ya no. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y aquí habría que hacer el esquinazo. Ahora mira a ver cómo hacemos todo el esquinazo. Sería. A ver. Lo primero. El camino. Este camino lo voy a tirar más para acá. Porque así lo veo yo ahí en el suelo. Incluso un poquito más. No estaría tampoco de más. Hasta ahí. Vale. Volvemos a la valla. La valla. Hemos dicho que es este modelo. Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. Entonces el esquinazo de cierre tendría que ir ahí. Aquí no. Aquí. Tendría que ir ahí. Y de aquí tirar hacia arriba. Vale. Entonces si volvemos otra vez a esta. Ahí no puedo. Pero aquí sí. Ahí tampoco puedo. Y ahí sería por aquí. Por aquí. Por aquí. Mira que está diciendo. No voy a hacer esto. No voy a hacer esto. Pum. Todo lo contrario. A lo cabezón. Pero bueno. Ya voy cerrando todo esto. Es que iba haciendo falta. O sea. Quiero que tenga también ese lado estético. Voy a gastar muchísima madera en hacer esta pichada. Más de la que me gustaría. Pero bueno. Ahora la tenemos. Y más que les voy a mandar cortar. A ver. Lagazo. Que no me ha dejado. Ahí. Vale. Vale. Pues mira. Queda todo esto cerraico. Súper majo ello. Pum. 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 Tenemos para rato para seguir poniendo vallas ahora de estas. Somos los vallas. Espera. Te voy a quitar el pauso. No sé ni por el otro puesto. Y luego para que se una con este de aquí. Que es que luego es otra. Se tiene que unir a esta. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Me va dejando. Me va dejando. Vale. 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 Queda un cuadro del campo. Entonces hay que poner el esquinazo otra vez. Que iría. Aquí no. Aquí. Vale. Y esta iría. Ahí una. Esa ya está. Ya está. No. No. Esta la he puesto mal. Esta de aquí la he puesto mal. Eso es. Porque el esquinazo está aquí. Que tenemos otro campo cultivo. El esquinazo es ahí. Que lo puedo poner yo también. Ya que me he puesto. Lo voy a terminar. Ya os lo digo. Es esta. 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 El esquinazo. El esquinazo va. Aquí hemos dicho. Pum. Y esta otra va. Esta. Ahí está. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Que se vaya viniendo a esa otra de ahí. Y ya está. Pues al final sí que lo dejamos cerrado. Aquí ya no. Porque ya está todo. Y si rotamos por aquí. Lo mismo. Ya está todo. ¿A quién ha muerto? Murió de hambre. Uf. 110 de comida. Finales de primavera. Lo bueno es que dentro de no mucho van a empezar a recoger. Por aquí nos hace falta. Vale. Voy a poner dos. Porque eso significa que me han hecho este edificio de aquí. ¿Verdad? Ah. Ah, no. Sí, sí. Aquí está hecho. Materi. Hostia. Materiales a secas se llama. Pues voy a poner hasta 3.000 también. Que 2.000 me parecen pocos. Saca materiales a secas. Que son estos de aquí. Ya había 1.400. No sé para qué sean estos materiales. Pero los hay. Vale. Pues otro edificio más. Ya tenemos ahí los dos trabajadores. Por aquí sacando piedra. Por aquí sacando más piedra. Es que gastamos mucha piedra. Y ojo que ha venido gente. A ver. ¿Cuántos sois? ¿Dónde está el pozo? Que ni lo veo. Hay entre árboles ni lo veo. 31 nómadas. De negar. Lo siento. Tenemos mucha gente. Tenemos muchos laborers ahora mismo. Mira. O sea, metiendo mucha gente. Tenemos 21 laborers. Laborers. Aparte de todos los granjeros. Aparte de tal. 21 laborers. Vale. Por aquí lo he dicho. Estamos poniendo más casas. Por aquí la zona de minería. Y habría que poner más campos de cultivo. Sí o sí. Me están poniendo también todas estas vallas de aquí. Y se me ha ido la flapa. Y he dicho. Venga. Sí. No sé si sirve la letra. Pum. Al final me puse a hacerlo. A poner vallas multicolor. Aquí. De lado a lado. Como hay madera. Pues a gastar la madera. Muy cabezón todo ello. Ya sabéis. Pero bueno. Vamos cerrando esta zona. La estética de esta zona ya va terminando. Cerramos esta finca. Sabemos que todo esto de aquí es una sola finca. Y lo dicho. Para que me trabajen en todos estos campos de aquí. En todos estos de aquí habría que poner más campos. Habría que ir poniendo ya las casas de toda esta zona de por aquí. Igual que el almacén este que está pendiente todavía construir. Que no sé qué le faltará. Que había por aquí un almacén de algo. Le falta madera. Pues madera a ver la isla. Y aparte ese almacén va a traer más madera. Pero bueno. Les he puesto a poner vallas. Pues han puesto a poner vallas. Así es que mea culpa. ¿Estas de aquí me las terminaron? Sí. No del todo. Pero sí. Mirad. Queda de poner ahí ese esquinazo. Vamos a ponérsela nosotros. Y luego ya sigo haciendo el resto. Esto era para separarlo con las zonas de adelante. Que es la que quería terminar. Era esta. Era esta. Era esta. Era ahí. Y era en ese color. Ya está. Solo eso. Que he cerrado ahí. Luego ya seguiré haciendo el cierre en esta otra dirección. En esta otra dirección ya iré haciendo el cierre. Porque esto cerrará por aquí. Porque he dicho que esto iba a ser otra finca. La de las vacas con estos campos de aquí iba a ser otra finca. Mira por aquí gente pasando hambre. No me gusta que pase hambre la gente en mi villa. No me gusta. Pero nos falta comida. Es que es muy obvio y muy claro que nos falta comida. Es o pongo más campos de cultivo por aquí. O más vacas, ovejas, gallos y cerdos y todo eso. O vacas. Que es que vacas tenemos muchas. Pero es que más vacas. Me gustaría poder variar un poco más. Eso no solo todo carne de vaca. Que a ver que se come. Pero no todo carne de vaca. Poner aquí otro de animales a lo mejor. Y traer unas cuantas vacas más. Mirad como tenemos aquí un montón de vacas. Pues traer unas pocas más por aquí. A lo mejor uno más pequeño en esta zona. Con un solo trabajador. Aquí. En este rinconcito de aquí. Como para darle aquí el final. Poner a lo mejor alguna casa más por aquí. Poner aquí lo de las vacas. Le damos como el trozo final a esto. Es en plan de aquí termina. No va a seguir la ciudad en esta dirección. Más que nada para aquí que se haya parado. Lo que quiero hacer aquí. De lo que os he dicho. De los. De la misión. Entonces. Y como quería unirlo con la zona de los mineros. Pues que las casas vayan saliendo en esta otra dirección. Y poner aquí otro. Otro más de animales. Más vacas por ejemplo. Que ningún problema. O gallinas. O ovejas. A lo mejor vacas aquí al lado del agua. Pues ya está. Decidido. Lo voy a hacer. Luego puedo separar un par de ellas más. Entonces. Esto es por aquí. Es este de animales. Incluso hasta la orilla del río me dejará. Pues así. No es excesivamente grande creo yo. Con unas poquitas de vacas ahí. Y es. Priorizar tener comida por otro lado. Solo eso. Porque tenemos todo lo de pesca funcionando. Para aquí estas casas. Todo esto está para aquí más o menos furrulando. Más o menos todo está furrulando. Más o menos. Y aquí me está guardando ya leña también. Ropas de vino. Pescados. War cane. Bueno. De aquella manera. En verano. Y mirad cómo están los campos. Lo dicho. Nos va a hacer falta otra escuela. Para que salgan mejor formados. Igual que herramientas. Otra escuela. Ya tenemos por aquí otra escuela. Hablando un poco de la medieval school. Venga. Ya tenemos ahí un trabajador. Cero estudiantes. ¿Cuántos entran en esta? Tienen que entrar un puñado de ellos. Y luego podemos cambiar incluso. Con esto. Lo podemos cambiar el color de los tejados y demás. Igual que a estas podemos también cambiarlas. De momento me gusta así tan oscuro, tan gris, tan medieval. Porque es lo que es. Es medieval. Así tan oscuro me gusta un puñado. Miren. Por ahí ya van sacando madera. El mismo que se encarga de plantar árboles es el que se encarga luego de talarlos. Ni más ni menos. Y gente pasando hambre. No paséis a hambre. Por fin. Al 3% restante. Si es que está allá afuera este. Es que está fuerísima. Y lo dicho es que por aquí no quiero poner campos cultivos porque tenemos toda esta zona de caza y de pesca y demás. Que la puedo migrar. O sea, toda esta zona de aquí de caza y pesca la podemos mandar a toda esta zona de para acá. Tenemos mucho árbol. Tenemos más sitios. Podemos plantar otro que talen más árboles por aquí. Y poner incluso aquí en los bordes unas minas. Otra zona minera aquí en los bordes. Por poder podemos. Y luego pues que toda esa gente que trabaja aquí. Que son los cazadores y demás. Vivan en las casas de la ciudad. Pues puede ser una opción. Y esto de aquí lo quitamos. Esto de aquí lo quitamos. Que son nada. Son tres que tenemos ahí. El hunter. El mini herbalis. Y los cazadores estos. Pues sí. Y traer más campos de cultivo en esta dirección. ¿Cómo rellenamos esto? Pues más campos de cultivo. Poner por ejemplo aquí un montón de nogales. Y poner aquí más lechugas. Lechugas y calabacines. O unos campos solo de calabacines. Como los que tenemos aquí. O más casas también que harán falta por aquí. En plan de que salga un camino que una esto y esto. Pues lo veo. Quitar aquí lo del hunter. El camino se une con ese otro camino por ahí. Con uno doble por aquí más o menos. Más campos de cultivo en esta dirección. Por aquí unas cuantas casas. Por aquí por ejemplo cultivo de árboles. Como lo que hemos puesto aquí. Que es cultivo de nogales. Mirad. Cultivo de árboles. Y si le pongo aquí dos trabajadores. A lo mejor furrula un poquito mejor. Hostia la garganta. Que dolor. También os digo. Es el tercero evanises que me grabo hoy. Después de haberme grabado. También otros dos o tres de Chicken Police. Otro de Ringwald. Hoy es el día que puedo grabar. Así que estoy aprovechando el día para lo que puedo grabar. Finales de verano. 83 cosecha. 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 Cosechar. Ya está cosechando. Cosechar. Ya está cosechando. Tú también cosecha. Tú también cosecha. Tú 63. A ti te voy a dejar. 61. Te dejo. Pero tú 95 cosechar. 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 Tú también. Tú 81. Esperaré un poco. 74. Esperaré un poco. Por aquí por ejemplo ahora estos. Mirad. 85 están. Comparado con otras veces están yendo mucho mejor. 96. Es que está aquí ya cosechando. Por aquí van mejor estos de... De coles de Bruselas de lo que iban antes. Ya se deben haber venido a vivir a las casas de por aquí. Me ha muerto alguien de hambre seguro. Murió de hambre. Cago en la leche. 81. Venga. Voy a empezar a cosechar ya todo eso. Sí o sí. Hay que empezar ya. Hay que empezar ya. A cosechar todo esto. Y por aquí tenemos más también. Mirad. Cosechar. Cosechar. Que es que se viene el otoño. Estamos a finales de verano. Se viene el otoño. Y va a ser peor. Venga cosecha ya. Tú. Uf. Es que estás muy mal tú. Para estar tan cerca como estás estás muy mal. Lo dicho. Hay que mirar más lo de las casas. 407 de comida. Mirad que la leña ha subido pero la comida no. Como tenemos más tini chupers ya se nota. Pero está muriendo gente de hambre. Y dale cabezón con cerrar esto. Que te gusta tenerlo abierto. No lo cierres. Mira que eres cabezón. Cabezón. Bueno. Pues esto ha quedado cerrado ya el todo. Mira. Como ha quedado. Me gusta. Es una su normalada pero me gusta. Inquilinos. Inventario. Mira. Pueden guardar leña ahí. Genial. Y la escuela como está. 4 estudiantes. 22. Entonces aquí habrá 18. ¿Verdad? 18. Mejor. Así no está siempre tan lleno. Por cierto. Tienen hambre pero por las distancias. Porque comida. A ver ahí ahora. Tenemos 1.084 de comida. Solo tienen que ir a por ella. Solo tienen que ir a por ella. Que la gente ya está recogiendo. Mirad. Tenemos aquí coles de Bruselas. Mira. Está muriendo gente de hambre. Ah. Para guardar. En vez de comida guardar otras cosas. Vale. 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 Pues ir a coger comida. Que ya está la gente sacando de los cultivos. Venga. Venga mi gente. Por cierto. Estas vallas. Mirad. 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 Qué buena pinta. Todo esto ya va allá. Mirad. Qué buena pinta. ¿Y por aquí han empezado? No. Por ahí arriba no. Pero que haya todo cerrado esta estructura de aquí. Con el camino que tienen aquí de entrada. Aquí tienen el otro con la puerta. Que haya todo esto cerrado. Y ya sabemos que eso es una sola finca. Y lo dicho. El camino doble va a salir por aquí. Va a ir hacia donde los cazadores. El camino doble va a ir por aquí. Dejando por aquí a lo mejor algún hueco. Pues por ejemplo así. Una línea recta por aquí. Y otra de vuelta en esta dirección. Que se va a unir con ese de allí. Y por aquí pues pondré y ya veré. Más cosas de fabricación. Casas. No sé. Ya iré viendo lo que pongo. No lo sé. No lo sé todavía. Lo que sí que voy a hacer es aquí. Más gente muriendo de hambre. Lo que sí que voy a hacer es poner aquí un campo de nogales bastante grande. Quería poner ahí un campo de nogales. Aquí. En plan así tochote. 18 por 18. No. Más tocho. 16 por 20. 16 por 20. Me gustan los números redondos. 16 por 20. Y ese que sea un campo de nogales. Este otro. Camino. Ah. Tú, tú, tú. Eso es el rojo. No es el camino. Los caminos es aquí. Insisto. Este camino que siga en esta dirección un poco más. Ahí está. Y luego se va a unir con este otro de aquí. Pum. Y ya ha mirado a ver cómo pongo para aquí más campos de cultivo y demás. Pero sí. Al final sí que van a crecer por aquí los campos de cultivo. Con sus respectivas casas cerca. Pero sí. Porque tenemos 531 comida. Está todo el mundo. Tenemos 10 personas pasando hambre. Parece que son más. Pero aquí dice que son 9. Yo cuento bastante más de 9. Pero sí. Y lo dicho. Pasar aquí más caza. Pasar aquí en esta zona más. Más herboristería y cosas así de ese estilo. Más de ese tipo de producción. En plan de... A ver. ¿Qué tenemos por aquí? La cabaña de caza. Pues una cabaña de caza de las normales. La plantamos por aquí en medio. A ver cómo es la... Es que es muy grande esta cabaña. Pero bueno. Me gusta más esta oscura. Y esta la podemos meter aquí. Pum. Pues esa por ahí. Poner otra de estas del mini hunter. Pues... Por aquí. Va un montón de gente muriendo de hambre tú. No me mola eso. Una piari. Esto ya lo hemos tenido puesto antes. Puede estar muy interesante. Para rellenar a lo mejor en esta zona que estaba diciendo antes. Y sigue muriendo gente. Bueno. Pues es una jodienda. Pero bueno. Tenemos trabajadores. Tenemos labores para cubrir esos puestos. Una piari por aquí. Para tener panales. Y que me saquen miel. O incluso por aquí en esta otra zona. Pues es muy interesante. Va a morir. Morir. Mira. En medio va la piari. Que se la hemos tenido ya puesta otra. Esto es de... Para algas. Voy para algas. Para almejas. ¿Y esto? Hurtin' Blinth. Ah, para los patos. Es un barco. Y sigue muriendo gente. Joder. Once muriéndose de hambre. Flash gathered. Ah, ajá. A ver. Joder. Tenemos aquí muchas cosas. Bueno. Y no deja morir gente. Venga ya. Estoy yendo todo el rato a lo del plom, 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 plom. De gente muriendo. Dios ha tomado por culo, hombre. Hay todo el mundo muriendo ahora. Pero os parecerá normal. Y más gente muerta. Que hay comida. Ir a buscarla. Mover el culo. Estar a lejos. Pues movéis el culo. ¿Pero qué es eso de morir de hambre, hombre? Ya. Seis, cinco. Pues mira que mueran los cinco que quedan. Y ya está. Porque dejen de dar la turra. Que seguramente los puestos los cubrimos. Estoy casi seguro, además. Siete laborers. Muy alto estoy hablando yo, eh. A lo mejor quitar un par de constructores para tener más laborers. Dieciséis constructores. A ver si con un poquito de suerte así. Porque estamos sacando comida de todos estos sitios. Así que están cogiendo la comida. Poca por lo que veo. Porque como se muere uno hasta que vuelven ahí otra vez. Y... Y ala, hay que morir más gente. Qué pesados. Cuatro. Hasta que la comida les llegue. La pega es esa. De que los que se van muriendo, si son granjeros... Son laborers que perdemos. Porque los farmers luego se van a ir recuperando los puestos perdidos. Habría que quitar más constructores para tener más laborers. Incluso dejo diez constructores si hace falta. Aunque tardemos más en hacer todo. Pero que si se sigue muriendo la gente... Pues que por lo menos los granjeros puedan seguir sacando de aquí todo lo que tienen que sacar. O sea, sigan cosechando los campos. Porque tenemos aquí un montón de comida todavía por cosechar. Si comida hay, lo que pasa es que no la están cosechando. Eso es lo que está pasando. Así que a ver cómo lo arreglamos eso. Porque es que hay gente con hambre por todos los lados. Hay gente con hambre por todos los lados. Además tenemos todo lo de pesca también furrulando. Y si ponemos lo de la miel, pues... Siempre va a hacer que haya más gente de mejores condiciones. Vaya. A ver, este camino va a subir hasta aquí. Y se viene... Hasta este otro campo de aquí arriba. Y baja por su paralela hasta este otro. Finales de otoño y sigue muriendo gente de hambre. Mil y pico de comida. Vale, este camino tendría que venir por aquí hasta la zona de la misión que va a ser esto de aquí. Lo único, como todavía no sé dónde va a ir la puerta ni nada, no voy a poner todavía el camino. Pero sí, va a ir por ahí la cosa. Claro, y los cultivos echándose a perder. Como se van muriendo los propios agricultores hasta que viene el sustituto, se van echando a perder. Mira que les he mandado yo en plan de iros a cosechar, iros a cosechar. Pues nada. Prefieren morir. ¿Qué hago en la madre que los ha parido? Pues nada, a ver cómo arreglamos esto. A ver cómo lo arreglamos lo de la comida, porque es que comida a verla hay, la... Bueno, no, no la hay, mira cómo va bajando. Pero no la hay porque no la han cosechado. Eso es lo que ha pasado, no han cosechado la que tienen que cosechar. Quito trabajadores de otros sitios, o sea, si hay que quitar trabajadores de construcción de otros sitios, pues los quitamos. Pero que no me falten los farmer, para ver si la siguiente estación de primavera cultivamos mucho más y lo sacamos. No como ahora que nos lo estamos dejando perder. Nos lo estamos dejando congelar. Mira, 575 de comida, va a morir mucha más gente. Va a morir mucha más gente. Como haya muerto gente, es que encima habrán ido muriendo los granjeros, que es que es lo más triste. Habrán ido muriendo los granjeros. Vamos a tener ahí una caída ahora de personas. Vamos a tener una cantidad de menores y de adultos muertos, que no os lo vais a ni a creer. O sea, me va a tocar quitar gente de las minas y demás para ponerlos en... En las granjas, porque hay que tirar de la comida para arriba. O sea, hay que sacar comida sí o sí. Lo que pasa es que estamos poniendo todo lo que estamos poniendo ahora mismo de sitios de cultivo. Lo que pasa es que a lo mejor tarde. A lo mejor algo tarde. Pero mira, si vamos a poner aquí unas pocas de vacas. Tenemos las ovejas, pero todavía no se llena. Tenemos aquí los cerdos, pero todavía no se llena. Tenemos las gallinas. Que sí que va algo más rápido lo de las gallinas, si no me equivoco. Mirad, 12 de 12. Así que vamos a ir matando más gallinas y teniendo más huevos. Pero con todo y eso, no es suficiente. No es suficiente. Aquí le faltan cuatro animales. ¿Podemos dividir de aquí cuatro? A ver. Pero no me deja dividirlos. Nada, pues nada, no me deja dividirlos. Y lo he dicho, siguen muriendo gente de hambre. Menos, pero siguen muriendo gente de hambre. Un forester, por ejemplo, que se encarga de la madera. Mal va la cosa. Va a morir mucha más gente todavía. Ojo que ya me han hecho la puerta esta. Mirad, ya me han hecho la puerta. ¿A qué está yendo por aquí? Pues no lo sé, pero le apetecía entrar por ahí y yo le dejo. Pero ya me la han hecho. Ya tenemos la puerta esta del futuro castillo. Mirad qué chula. ¿Que no? Pues nada más. El vídeo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Y si es así, no olvidéis darle un gran like, una gran manita arriba. Que yo lo agradezco muchísimo. Dejadme lo que queráis en los comentarios. Suscribiros y campanitas si llegáis nuevos. Y nada más. Que si os gustó el vídeo, nos vemos en el siguiente. Chao.